Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, doctor. Ok. Soy el doctor Pedro Aguirre, de la sede Sergio Bernales. Hoy día, 6 de junio, 8 de la mañana, vamos a empezar la clase teórica correspondiente, que es hemorragia uterina anormal. Empezaremos situándonos, se trata de un síndrome que depende de muchas etiologías, de muchas patologías. Prácticamente abarca toda la ginecología. Cada patología creo que ustedes la van a ver en el desarrollo del curso de ginecostitucional. Básicamente, yo me voy a tratar de darles una vista general de lo que corresponde a esta hemorragia uterina anormal. Asimismo, este síndrome puede ser parte de otros síndromes. Así funciona la medicina, ¿no? A veces un síndrome tiene también sus síndromes, etcétera, etcétera, hasta que uno llega a la causa etiológica. La hemorragia uterina anormal podemos situarla nosotros dentro de lo que es la hemorragia génital. Hemorragia génital. Bueno, esta hemorragia tiene su CIE-10, N93.9, o sea que está, ¿no? Está catalogada como un problema a ser identificado. ¿Y qué cosa es la hemorragia genital? Todo sangrado que sale por los genitales, ¿no? Todo lo que sale uno cero cuando evalúa una paciente, comienza a sangrar, uno dice, bueno, está sangrando. Está sangrando por los genitales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno evalúa a la paciente, lo primero que tiene que saber es de dónde viene ese sangrado. Si viene de los genitales, sea internos o externos, hay que verificar en lugar de procedencia. Puede ser de la vulva, vagina, puede ser del cuello, o puede ser del mismo útero del cuerpo del cuerpo. En segundo lugar, también hay que tratar de verificar si ese sangrado que fluye viene de los genitales o puede venir también de las vías urinarias o puede venir del aparato digestivo, no reto. Igualmente, siempre, siempre hay que descartar causas relacionadas con el embarazo y sus complicaciones, especialmente cuando se trata de mujeres que están en su vida reproductiva. O sea, eso siempre hay que tratar de identificar. También se le conoce como genitorragia o ginecorragia. Si lo puedo poner en mi historia, como diagnóstico sindrómico, es una hemorragia genital, una genitorragia o una ginecorragia. Esta patología, normalmente, cuando vemos a una mujer, la tenemos que situar dentro de lo que es su ciclo vital. O sea, uno tiene que ver en qué etapa de la vida se encuentra. Puede ser una prepuber, una perimenopáusica, por decir, ¿no? Porque cada grupo tiene una patología predominante. O sea, cuando yo veo a una niña, pues no voy a pensar en un embarazo. O sea, yo en mi cabecita tengo que tener ya el diagnóstico, los diagnósticos predeterminados. Por ejemplo, una prepuber, pues una vulva vaginitis inepesírica es bastante frecuente, colocación de cuerpos extraños. Si es una poma enopáusica y viene sangrando, pues yo voy a pensar que es una, probablemente, un hiperplasia endometrial o un cáncer endometrial, fundamentalmente, ¿no? O sea, que cada uno tiene una patología predominante. En este cuadro nosotros podemos ver los dos tipos de hemorragia genital. Una que depende o viene de un órgano y la otra, generalmente, depende de lo endocrinológico. En lo orgánico, puede venir de un órgano, en este caso sería una hemorragia ginecológica, o puede venir de un embarazo, en este caso sería una hemorragia obstétrica, que ustedes la han visto y la están viendo en el capítulo de obstetricia. En cuanto a lo ginecológico, puede venir del endometrio, del cuerpo del útero, del cuello, vaginimuda. Nosotros nos vamos a ocupar ya que viene del útero, ¿ok? Entonces, de la hemorragia que viene del útero. La hemorragia que viene del útero puede ser orgánica y puede ser funcional o disfuncional, ¿no? Entonces, esas son las formas como yo me voy situando cuando tengo frente a mí, a una paciente que viene por sangrado. Nosotros nos vamos a referir ahora a la hemorragia uterina, o sea, es hemorragia que viene del útero. El útero tiene dos partes, ¿no es cierto?, el cuerpo y el cuello. El cuello abarca toda una patología. Nosotros nos vamos a fijar más en lo que corresponde a la hemorragia que viene del cuerpo y del útero, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la hemorragia uterina. Estamos especificando más la patología. ¿Qué significa hemorragia uterina? Un sangrado que viene del útero. Y acá hay un sangrado que sucede durante el día de la mujer en su vida reproductiva o también ocurre en épocas diferentes a su menstruación, que es el sangrado cíclico. Entonces, esta hemorragia uterina puede ser fisiológica y puede ser anormal. La fisiológica se llama menstruación. La normal, digamos, hemorragia uterina anormal, que es el motivo básicamente de la clase de hoy, ¿no? La hemorragia uterina anormal es expresión de cualquier problema patológico de cuerpo, en términos generales. Puede depender de las alteraciones mismas de la menstruación, como puede depender también de otros órganos, no necesariamente que dependan del útero. Al final, el útero expresa patologías locales o generales. Entonces, ¿qué es el hemorragia uterina? Un sangrado que viene del útero. Ahora, para saber lo que es la hemorragia uterina anormal, nosotros tenemos que definir lo que es el sangrado menstrual normal. Yo creo que ustedes ya han visto algo de esto. Se dice que hay cinco milagros que suceden en la mujer. No es que puede sangrar sin que exista ningún tipo de lesión. O sea, no está lastimada. Eso es lo que generalmente es lo que es. Todos creo que estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y cuál es uno de ellos? Uno de ellos es la menstruación. La menstruación, justamente, es un sangrado que ocurre en forma cíclica. Ustedes pueden ver cómo transcurre un ciclo en lo que es una mujer. Vamos a definirlo. ¿Qué cosa es el sangrado menstrual? Es un sangrado cíclico que presenta a la mujer durante toda su vida reproductiva. ¿Consecuencia de qué? Justamente de que ovula. Ovula y, si no se produce un embarazo, se cae y se descama el tejido secretor. ¿Ok? Tejido secretor del endometrio. ¿Qué cosa es la vida reproductiva? Es aquella que ocurre desde la menarquia hasta la menopausa. ¿Cuáles son las características secretoras del endometrio? Son aquellas que están determinadas por la progesterona. ¿Cuándo se evidencia la falla concesional? Cuando no se produce la fecundación, la implantación y tenemos la decamación. Por lo tanto, lo que nosotros verdaderamente llamamos menstruación. Bien, ¿cuáles son las características de la administración? Yo creo que ustedes esto lo han visto repetidas. ¿Cuáles son las características de la administración? ¿Cuáles son las características de la administración?